Bueno, la invitación que he recibido es para dar una disertación sobre la sequía y las inundaciones que son un fenómeno natural y del que lo único que podemos hacer para defendernos es paliar sus efectos porque la naturaleza es como es y volverán a repetirse en ese ciclo continuo, continuo e inevitable que tiene la naturaleza. Según se va viendo en los modelos de cambio climático, tal vez con más intensidad, con la media parece que no va a cambiar mucho, pero la intensidad de las sequías y de las inundaciones se va a incrementar. Sí hay evidencia de cambio climático, hay quien no se pone de acuerdo en qué parte tienen los hombres, los humanos, qué parte tenemos en ese cambio climático. La discusión es solamente sobre el origen. La mayor parte opina que estamos haciendo bastante mal las cosas y estamos favoreciendo un montón ese cambio. Siempre, siempre azotan con fuerza en todos los sitios, aunque son más frecuentes de lo que nos damos cuenta, porque si echamos la vista para atrás, la mitad de los años o hay sequía o hay inundación. Años normales, normales son nada más que la otra mitad, con lo cual, ¿qué es lo normal? La sequía y las inundaciones o la normalidad. Esa es nuestro clima mediterráneo. Es más o menos la mitad, según algunos de los gráficos que traigo. Como una cuarta parte de los años tenemos sequía, otra cuarta parte de los años tenemos inundaciones y solamente la mitad de los años tenemos ese tiempo que no hay ni inundaciones ni sequía, que estamos más felices. Estamos dentro de un ciclo de sequía, afortunadamente cada vez se notan menos sus efectos, que es nuestro trabajo, de todos los que estamos en el campo del agua, de que los efectos de esa escasez no se noten en el ciudadano ni en el agricultor, el usuario. Pues se está haciendo bastante bien, cada vez más mentalización en el buen uso del agua. El agua está y hay que usarla, pero hay que usarla bien. También que la puedan volver a usar otros usuarios aguas abajo. La planificación que se está aplicando, que se está llevando a cabo, tanto en Córdoba como en toda la cuenca de Guadalquivir y en Podemos Extender y en toda España está dando los efectos de mantener la garantía de suministro de tal forma que no haya que aplicar en ningún caso ninguna restricción que sería un desastre. De hecho, no funciona.